El archipiélago de la isla de Juan Fernández posee 132 especies endémicas que han especiado en un periodo de aproximadamente 1 millón a 4 millones de años. Con una dotación total de plantas de aproximadamente 400 especies nativas, las plantas endémicas representan un 64% del endemismo, uno de los más altos del mundo sin ser el más alto. Este tremendo valor ecológico y ambiental de las islas está siendo amenazado fuertemente por el ingreso de plantas que se han convertido en malezas. Algunas de ellas, dos de ellas, son las que representan los problemas más graves. Estamos hablando del maqui Aristotelia chilensi, que es una planta nativa acá en el continente que no tiene problemas de comportamiento como maleza, pero que en la isla de Juan Fernández dado el ambiente, sí lo es. Y la otra especie es la zarzamora, una maleza cosmopolita, que es problema en el continente y por cierto también lo es en la isla. Estas plantas han presentado un desarrollo distinto que en el continente, especialmente en la zarzamora. Es más grande, los tallos son más anchos, tiene formas leñosas. En realidad uno mira una mora o zarzamora o murra, como le dicen en Chile, en Juan Fernández no la reconoce, porque cambia toda su morfología. El maqui también, el maqui que en Chile es un arbusto que alcanza 4 metros con multivástagos y vástagos de no más de 10 centímetros de ancho, de diámetro en la base. En Juan Fernández pueden llegar a tener hasta 20 centímetros de diámetro y pueden ser plantas, árboles de hasta 6, 7 metros de altura, con troncos de 35 centímetros de ancho. En el caso del maqui, el maqui se está metiendo dentro del bosque fernándeziano y uno se mete, camina dentro del bosque y encuentra matas de maqui que empiezan a poblar el bosque fernándeziano. La mora está en realidad un poco más abajo, está en las partes más bajas de la isla de Robinson Crusoe, pero ha diezmado completamente el ambiente y lo ha ocupado en un 100%. La Corporación Nacional Forestal ha hecho algunos esfuerzos por control del maqui y la zarzamora y ha tenido algunos éxitos. Efectivamente en lo que se conoce como el sendero camino hacia el Cerro El Yunque, el sendero se llama La Plazoleta del Yunque, hay un proyecto de control del maqui que ha sido bastante exitoso. Ahí han arrancado maqui, perdón, zarzamora fundamentalmente y secundariamente maqui con azahachas, con hachas y posteriormente se hace control de los brotes y inmediatamente se plantan especies endémicas como Juan Bueno, que lo vemos aquí al lado, el Rafitamus venustus, es un hombre científico. También se ha plantado la especie Boemeria excelsa que le llaman manzano en Juan Fernández y con emprendimiento muy bueno y se ha recuperado el bosque fernándeziano. También se ha plantado ahí Merciugenia fernándeziana que ustedes ven acá. Esta especie que está acá, que está cortada, con follaje verde, también se ha plantado en Robinson y ha dado muy buen prendimiento en la zona que estaban antiguamente cubiertas con zarzamora. En la isla Alejandro Selkir la situación es distinta pero también es preocupante. El maqui está prácticamente escapado, hasta hace algunos 20, 30 años atrás estaba concentrado cerca del poblado en la quebrada de las casas. Sin embargo hoy día está por toda la quebrada de las casas completa y crece en paredes inaccesibles, casi verticales, donde es imposible controlarlo. Y el año 2010 en una expedición que hicimos a la isla de Alejandro Selkir pudimos detectar la presencia de maqui ya en sectores como La Cuchara a 900 metros de altura, casi 1000 metros, donde estaba un campamento con af donde hace algunos años atrás no existía maqui, ahora ya hay, hay matas a islas. La mora está confinada en un solo punto, en una quebrada cercana a la quebrada de las casas y hay un proyecto con un gobierno extranjero, no recuerdo en este momento la organización que está haciendo el control de la mora y que es factible, es factible erradicar la mora porque está concentrada en un solo punto y perfectamente se puede eliminar toda la mora que hay. Lo único que hay que hacer es que hay que hacerla. También hay un proyecto de eliminación de eucaliptos que había en la isla y que también va avanzando lento pero se ha logrado eso, se están anillando los árboles viejos y está haciendo eso, un control efectivo de la mora. Entonces en Selkir yo creo que el futuro es auspicioso salvo para el caso del maqui que puede ser un problema a futuro.